Hola compañeros de México, ¿qué tal? Soy Enrique Luzka, presidente de la Confederación Nacional de Autoscuelas y de la Federación Europea. Siento no poder estar allí con vosotros, pero bueno, os voy a grabar aquí unas palabras. Daros la enhorabuena por la organización de la Sexta Convención de Directores de Autoscuelas de México, a Automex, por supuesto a su presidente, a Virgilio y a su director, Emmanuel. Bueno, vamos a contribuir de alguna manera con nuestra fundación, con nuestro director de la fundación, que es Roberto Ramos, el cual es un gran experto en seguridad vial y espero que os pueda ayudar y que en este objetivo que tenemos común de reducir la sinestralidad vial, esta lacra, lacra que tanto dolor y sufrimiento provoca en la ciudadanía. Y bueno, nosotros como formadores, como profesores, como directores, tenemos una alta responsabilidad. Nosotros aquí en España, creo que lo sabéis, hemos estado luchando no hace mucho, porque los políticos iban a implementar un tipo de formación favoreciendo lo que son las plataformas online. Y bueno, al final conseguimos y le hicimos ver la idoneidad de que una parte de esta formación debe ser presencial, porque nosotros necesitamos tener a los alumnos delante, necesitamos interactuar con ellos. Y está demostrado, se ha llevado a cabo un estudio recientemente a través de la Federación Europea de las Escuelas o la Universidad de Sapiencia, donde unos expertos en neurología han testado, han cogido un grupo de alumnos y los han sometido con todos los controles de sudoración, de latidos de corazón, de, bueno, pues todos aquellos indicadores científicos para ver su nivel de atención, su capacidad de concentración. Y los han sometido a ese mismo grupo, a una formación online y a una formación presencial. Y donde ha quedado demostrado de una manera apaudiante que el nivel de atención baja sensiblemente cuando es online. Por lo tanto, nosotros sabemos que al final lo que principalmente está provocando los muertos, fallecidos, los heridos graves en carretera, por lo menos en España, y estoy muy seguro que en el resto de países, son las distracciones sobre móvil, son la velocidad excesiva, consumo de alcohol y drogas, y como siempre digo, eso la ciudadanía lo sabe. No hace falta conocer la norma, lo que hace falta es concienciarse, lo que hace falta es que interioricen esa actitud de correcta. Y para eso tenemos que utilizar todos los medios didácticos, todo lo que esté a alcance de nuestra mano, perdón, pues para que podamos concienciarnos. Y online está más que demostrado que, bueno, pues el nivel de mucha terapia de atención es menor y la capacidad de interiorización también es menor. Estamos hablando de ideas humanas y por lo tanto es absolutamente fundamental formar bien y concienciar a los alumnos, a los futuros conductores. Bueno, no me quiero extender más, porque, bueno, vais a estar ahí unas cuantas horas, tendréis ponentes de primerísimo nivel, estoy seguro, y desearos una magnífica jornada y, bueno, reiterad, como siempre hemos dicho, nuestra disposición a ayudar en todo lo que sea posible para que todos consigamos realizar lo que mucho es el año, ¿no?, de los accidentes, de los intentos. Un saludo y espero en todo lo que sea posible ¡SOMOS ALTURIERES!